Este es Álvaro, un jugón de FIFA 13. Álvaro está esperando a que FIFA 14 salga a la venta. Pero este año no tiene claro para qué consola se va a comprar el juego, ya que tiene pensado pillarse la Xbox One o la PlayStation 4. Álvaro no sabe si comprarse FIFA 14 para su consola actual o esperar hasta tener la nueva. O incluso se pregunta si debería comprar dos veces el juego. Álvaro ha buscado información por Internet sobre FIFA 14, leer vistas y le ha pedido opinión a sus colegas. Todos ellos están de acuerdo en que FIFA 14 para Xbox 360 y PlayStation 3 tiene una pinta increíble. Entonces, ¿para qué esperar al lanzamiento de las nuevas consolas hasta finales de noviembre? Eso serían dos meses enteros sin echarse un FIFA mientras sus amigos ya están jugando. La verdad es que estaría bien que uno pudiera jugar con la consola actual y que con la nueva no tuviese que empezar de cero. Luis, el colega de Álvaro, sigue las noticias de EA Sports y sabe que puede llevarse sus logros y progresos de forma sencilla a las nuevas consolas. ¡Genial! Álvaro quiere empezar a jugar ya a FIFA 14 desde el 26 de septiembre y sin tener que pagar doble en caso de que se compre una consola nueva. Luis tiene la solución. En algunas tiendas le ofrecen un intercambio, lo que significa que Álvaro va a poder jugar a FIFA 14 desde el primer día y hasta que salgan a la venta las nuevas consolas. Entonces podrá entregar su juego en la tienda y recibir a un precio muy razonable el FIFA para las nuevas consolas. Así ahorra dinero y puede junto a Luis y sus amigos empezar a jugar a FIFA desde el 26 de septiembre. ¿Tú también te has convencido? Entra ya en fifa.eaesports.es y reserva FIFA 14 para recibir contenido exclusivo de regalo.